Usa sus manos ahí donde están Y digale que soy el Señor Dígale Señor he venido con todo mi corazón Para darle gloria Si me puedes casar con gracias a tu gozo Dígale Señor he venido con todo mi corazón Dígale Señor he venido con todo mi corazón Dígale Señor he venido con todo mi corazón Eso levanta tus manos al cielo y diga Y es que yo me deje ser Tú eres tino Que todos te adoren Porque tú eres rey de reyes Y soy hombre, soy hombre Tú eres tino Que todos te adoren Cierra tus ojos ahí donde estás Dígale, papá, yo sé que tú estás aquí, señor Yo sé que tú estás obrando en mi vida, papá Porque tú eres tino Que todos te adoren Ya te lo agaché, joven Canta con libertad, canta con fe Aquí estás Te adoraré, te adoraré Aquí estás Aquí estás De más, no De adoraré Una última vez, quítelo con todas tus cuentas Aquí estás De más, no Chacho abrurriosa en tu lugar Dígale papá, yo te cante a sentir Antes de terminar esta noche tu presencia Lleva tu papá, yo estoy Ay, ¿cómo estás? Levanta tus manos, levanta tus manos Aquí está Debemos Te adoro Te adoro Créalo Aquí está Sanando el corazón Te adoro Te adoraré Al que estás Obrando Te adoraré Te adoro Así como estás Levanta tus manos Arriba Dígale papá Dígale Señor Te necesito Señor Te necesito Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro